Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, también pidió a Shakira que mejor se concentre en arreglar sus facturas con Hacienda. Shakira se convirtió en la mujer del año en Billboard Mujeres Latinas en la música y su discurso, luego de salir galardonada, fue celebrado por innumerables celebridades, así como usuarios en redes sociales, ya que dejó en claro que hoy en día el empoderamiento femenino sigue prevaleciendo incluso en la industria musical. Sin embargo, hubo a quienes les pareció excesivo el pronunciamiento de la barranquillera, tal fue el caso de Daniel Bisogno, quien reprobó el poderoso mensaje de la colombiana. Ya hemos escuchado eso mil veces, ya, ya bastante, dijo con la canción y con lo que ha cobrado como para seguir todavía con este discurso, comentó a través de la más reciente emisión de Ventaneando. Ante estas declaraciones, su compañera de foro Rosario Murrieta externó que Shakira sin miedo destacó que ahora solo las mujeres facturan, por ende, Daniel reiteró, que arregle sus facturas con Hacienda, esas son las facturas que tiene que empezar a arreglar. Asimismo, Linet Puente defendió a la colombiana, sin embargo, Bisogno siguió con la misma postura y llamó ardida a Shakira. ¿No crees que es demasiado, ya? Perdón ya es ardido, absolutamente. Ya se le recordó bastante, ya cada quien toma lo que debe, ya es un exceso, perdónenme, puntualizó. Sin más, Puente pidió al público que disculparan las aseveraciones de sus compañeros, pues hasta Pedro Sola destacó que la intérprete de antología no se ha pronunciado hacia el tema que tiene con Hacienda en España.